¡Muy buenas a todos! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy os traemos las 5 mejores películas de comedia del 2020. ¡Comenzamos! Y empezamos por el puesto número 5 con Juego de Espías. Dave Bautista, como JJ, es uno de los agentes más reputados de la CIA. Siempre cumple y jamás deja cabos sueltos. Pero cuando Sophie, una niña de 9 años, le graba confesando que es miembro de uno de los servicios de inteligencia más reputados del mundo, el veterano agente deberá enseñar a Sophie cómo convertirse en una espía de primera si no quiere ser descubierto. Juntos recorrerán un camino que les enseñará lecciones que no esperaban. Seguimos con esta lista de mejores películas de comedia con el puesto número 4 con Los Padres de Ella. Una divertidísima historia sobre el peligro que puede suponer conocer a los padres de tu novia. Greg Fokker es un enfermero algo torpe que para poder pedirle matrimonio a su novia Pam, tiene que pasar unos días en la casa de los padres de ella para tener el visto bueno de su padre. Sin embargo, la cosa resultará nada fácil, pues es un agente de la CIA bastante protector de sus hijas. El superintendente de bomberos J. Carson y su equipo de élite de expertos bomberos acuden al rescate de tres hermanos durante un incendio, se dan cuenta rápidamente de que ninguna capacitación podría prepararlos para su trabajo más desafiante hasta ahora, ser niñeras. Incapaces de localizar a los padres de los niños, los bomberos tienen sus vidas, trabajos e incluso su cuartel de bomberos de cabeza y aprenden rápidamente que los niños, como los incendios, son salvajes e impredecibles. Y llegamos, como no, al puesto número uno con una película española con Superagente Maki. José Miguel Maki es un policía campechano que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la responsabilidad y el honor de espesurado. Su vida da un vuelco cuando es degradado a agente de movilidad y destinado a la Costa del Sol debido a un error garrafal. Allí Maki se reencontrará con su hija con la que hace años que no se habla y se verá sin comerlo ni beberlo envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional. Maki está a punto de convertirse en el protagonista de las películas de acción con las que siempre ha soñado. Esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado el top de hoy y que nos digáis abajo en los comentarios más vídeos que queráis. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Chao!